En Iderné hablan otro modo, en Istambul hablan otro modo, en Izmir hablan otro modo. Yo conozco a estos tres, porque yo soy de Iderné, en casa hablábamos de esto. Vine a Estambul y me engrandecí con los de Estambul, aparte de Iderné. Y aquí cuando vine a Israel, yo tuve muchas amigas de Izmir. Y hay muchos viervos que no son los mismos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Nosotros decimos al tapón de mesa mantel, en Iderné, sí. Y en Estambul dicen mantel. ¿Entendiste? En Izmir dicen bogo. Y nosotros decimos bogo. Y nosotros decimos bogo, no al mantel de la mesa. Decimos bogo que vamos a meter ahí a ropa y lo vamos a cerrar. Un bogo para criatura que nació en Nueva, que lo van a enfasar a tiempo, ya sabes. Lo enfasaban a la criatura, lo hacían como pecer. Hay muchos viervos que en Izmir hablan otro modo, en Iderné hablan otro modo. Y en Istambul. Y puede ser en otros lugares, no sé. No conozco más. Plus o menos, ya sé. Plus y menos. Menos y aquel, ya sé. Ya entiendo. Yo mismo, los nombres de familia que tienen, te puedo decir de qué lugar son. Te puedo decir si son de Iderné, de Istambul, de Izmir. Muchas, muchas puedo decirte. Gracias. 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 Gracias.